Esta comunidad académica se siente honrada por su presencia esta tarde en este recinto colonial, enriquecido con la visión plástica de nuestros extraordinarios muralistas, en un acto de justicia, de reconocimiento, en el que la memoria de Isidro Favela ha sido otra vez, y como siempre, un símbolo de la relación fraternal entre nuestros pueblos. Por mi raza, hablará el espíritu. Se aprueba, por unanimidad de votos, la propuesta del presidente del H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, doctor Fernando Serrano Migallón, para otorgar la medalla Isidro Favela, correspondiente al año 2007, a don José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno Español. Por mi raza, hablará el espíritu del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. A continuación, el excelentísimo señor don José Luis Rodríguez Zapatero recibe de manos del rector de la UNAM la medalla Isidro Favela y el diploma correspondiente. Es un gran honor para mí poder aceptar la medalla Isidro Favela, que generosamente me otorga la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Una universidad tan apreciada y tan querida por el pensamiento jurídico y por la universidad de nuestro país. Es un honor porque recibo un premio bajo el amparo de una personalidad memorable, glosada aquí brillantemente, Isidro Favela, cuyo nombre está unido en la memoria de todos los españoles al del presidente Lázaro Cárdenas y a la posibilidad de rehacer las ilusiones de miles de hombres y mujeres que las habían perdido en España. Comprenderán, pues, que me sienta muy honrado, abrumado en realidad, con que trate de reconocerse con la entrega de esta medalla mi contribución, mi modesta contribución a la defensa del derecho, pero debo decir que la acepto no a título personal, sino como presidente del Gobierno democrático de mi país. Que lo hago, por tanto, en nombre de todos los ciudadanos españoles, de mis compatriotas y permítame que diga que este premio lo recibo y lo acepto ante todo pensando en los transterrados, pensando en los hombres y mujeres que tuvieron el destino del exilio, la dignidad de la lealtad a sus ideas y el compromiso cívico de contribuir al desarrollo cultural, político y moral de México. A ellos España le debe un gran reconocimiento.